Música Está escrito que, en el corazón del Antiguo Egipto, hace cientos de años, el sumo sacerdote sería molestado. Su pueblo se rebeló y rehusó a continuar con los sacrificios a Ra, el dios del sol. Su ira estalló violentamente y forjó una siniestra maldición para castigar al pueblo. Una gran pirámide fue levantada y en la cámara más alta fue construido un altar para Ra, el dios sol. La maldición fue echada. Todo aquello que obstruyera y bloqueara los rayos del sol durante las horas de luz diurna sería destruido. Hoy, el 26 de octubre de 1930, y en solo dos horas, la luna eclipsará totalmente al sol, interponiéndose a la maldición de Ra, causando que la ultrajante luna explote, dejando caer sobre la tierra una lluvia de colsales meteoritas que variarán el balance ecológico y hundirán a la civilización en una oscura era de miseria y conflictos. Ese sería el guión, ¿no? Y el guión nos sitúa, pues eso, que llegamos a las 8 en punto, aterrizamos en un biplano cerca de la pirámide, y la misión es alcanzar y destruir el altar de Ra, que está localizado en la cúspide, la parte alta de la pirámide, y básicamente ese es el objetivo de este Total Eclipse. Un juego que venía a ser ya uno de los más avanzados de esa compañía que creó y tuvo la valentía de crear la técnica FreeScape, la técnica FreeScape que es la que estáis viendo en pantalla, ni más ni menos. El FreeScape, como veis, es un entorno absolutamente tridimensional, pero en primera persona, que como veis ya en el año 88, nos presenta lo que sería un juego en primera persona, con diferentes alturas, y puedes bajar, puedes subir, puedes bajar cabeza, puedes subir cabeza, y totalmente en primera persona, mucho antes de juegos como el Doom, por ejemplo, ¿no? Pero esto nos engaña, aunque sea un juego en first-person shooter, bueno, shooter también disparas, pero bueno, no es que haya mucho sub-disparo, hay, pero no es lo más importante del juego, aunque importa. También hay que hacer cosas, hay pequeñas trampas, pruebas, de diferentes mini-puzzles, en cierta forma, pero muy mini, y diversas cosas, y bueno, tiene bastante historia. Pero vamos, ese era eso, en el 88, incluso antes, porque este realmente ya es el cuarto o quinto título, utilizando esta famosa técnica, o sea, que ya habían hecho antes otros, como, yo que sé, el Driller, el Driller, que era de un año antes, que ese sería un poco el precursor. Luego hicieron, posteriormente también hicieron el Castle Master, e incluso, que no es un moco de pavo, crearon el 3D Construcción Kit, ya entrados en el 91, que era el diseñador de este tipo de juegos. O sea, una pasada y realmente una sorpresa para la época, ¿no? El juego, pues, otra cosa que tiene interesante, que está bien, pues, para mí es la ambientación, porque sí, hay otros juegos, hay otros juegos de este palo, que son el Castle Master, el Driller, el Darkseid, que era su segunda parte, pero este, lo que tienen en especial, es que este tema de las pirámides, de los trucos, de las cosas, trampas, que te pueden caer, a mí siempre me ha resultado interesante, y está chulo, está chulo. Bueno, en pantalla, para que veáis de qué trata un poco el juego, veréis que nosotros, bueno, os podréis guiar bastante por el punto de mira que hay en pantalla, ¿vale? Dicho punto de mira se activa o desactiva a conveniencia, ¿vale? Lo podéis quitar o poner, y vosotros pulsando hacia adelante, pues, avanzáis, pulsando hacia atrás, retrocedéis, izquierda, derecha, para los lados, obviamente. Veréis cuatro cosas abajo, ¿vale? En los marcadores. Uno es un reloj, que es el tiempo que nos... Ahí veréis una especie de... Bueno, veréis el tiempo que nos queda, que nos queda, que llevamos ya, y que nos queda para, digamos, para acabar la misión. Es importante, o sea, tenerlo en cuenta, que tendrá el eclipse al cabo de dos horas, pues si es llegado a las ocho, a las diez, en teoría, se va todo al traste. Luego hay una botella de agua, que interesa mantenerla llena, y para eso hay que ir a ciertos recipientes, a ciertas cosas que veréis que te la rellenan. O sea, es importante. Luego, este corazón que aparece, digamos que si te caes o cosas así, pues se pone más nerviosillo. Y además, el caerte y todo eso, también te hace que el agua baje. O sea, te debilitas, te quedas hecho polvo. Y luego, por último, esa brújula de la derecha que te sirve, pues de aquí, para orientarte en algunas pantallas. ¿Vale? Es interesante. Luego hay un multitud, o sea, hay multitud de cosas, ¿vale? Hay diferentes cosas. Hay tesoros. Hay una cosa llamada ANX o algo así, que está en la parte izquierda, superior izquierda de la pantalla, que los has de pillar. A la derecha, en la parte superior derecha, veis como la luna y algo, eso se va moviendo conforme va llegando el eclipse, puntuación en la parte superior derecha centrado. Un montón de detalles, un montón de detalles. Luego, de la panelilla aparecen unos textos que van cambiando. Pero, os tengo que explicar por qué es importante, en este juego sí que es muy importante, el tema del teclado. ¿Vale? Además, de las teclas de movimiento, arriba, abajo, izquierda, derecha y disparo, tenemos otras que son importantes. Una es la R, que te permite descansar y recuperarte. ¿No suena eso a los shooters actuales? Pues sí, un poquito es eso. ¿Vale? Luego, la S, que nos permite hacer el paso más corto, más largo, que eso es una pasada también. Luego, el cambio, hay una otra, la A, que te permite un cambio de ángulo, pequeño, medio, grande. Es una cosa así curiosa. Luego, la U te hace un giro en U. El espacio, te sirve para activar el punto de mira como disparo o no. El disparo sería el fuego, o sea, el disparo normal que es el elegido. Luego, la P, la P te permite mirar hacia arriba, mirar, no avanzar, mirar. la L te permite mirar hacia abajo, la F te permite mirar hacia adelante, la H te permite, que en el vídeo, creo que lo he hecho en algún momento, pero es una pasada también, te permite agacharte o ir de pie, y luego la I, que es una tecla para salvar, cargar o cancelar, ¿vale? El juego, o sea, son teclas importantes. Luego, hay cosas que vais a ver durante el juego, ya os he dicho, lo que pasa es que aquí es complicado de deciros cuando aparecen, pero hay cuatro elementos básicos, los tesoros, que desaparecerán cuando los coges, y te darán puntos, unas barreras, que normalmente, para abrirlas, necesitas unos cacharros llamados ANKH, los ANKs estos, luego los propios ANKs estos, que son símbolos de vida, hay que recogerlos para abrir barreras, o sea, desde el principio del juego, habréis visto una barrera, y un símbolo, ese símbolo es un ANK de estos, o como se llame, y luego hay unas cosas, como unas cubetas de agua, que tienen una forma, como deciros, alargada, pero, es que es complicado, que son como, como recipientes, bueno, lo comprobaréis cuando lo toquéis, porque si tenéis poca agua, os llenará, pero son detalles curiosos, ¿no? y lo dicho, es que es importante, el agua hay que mantenerla bien, el corazón, que no se acelere demasiado, pues si se acelera a lo bestia, mueres, recordar, tecla R, si no recuerdo mal, era descansar, ¿vale? vais descansando, y eso se, pero tampoco podéis descansar mucho, que tenéis dos horas, o sea, que tiene bastante historia, es difícil explicar a este juego, con este pequeño gameplay, que os he puesto, y no hacerlo, en plan gameplay comentado, y ir explicándose, todos los movimientos, o que ves, o que no ves, a veces, por ejemplo, yo que se veréis, un ojo en pantalla, que si le disparáis, se cierra y pasa algo, o no pasa, puertas, que por lo que os he dicho, si pilláis los angs estos, y luego vais hacia la puerta, la podréis abrir, hay sitios que se disparan, y pasan cosas, esa es la gracia de este juego, que hay que experimentar todo, tocar todo, tener cuidado con las alturas, caer de altura, te hace daño, corazón se pone a tope, el agua también baja, el tiempo es limitado, hay muchas cosas interesantes, a nivel gráfico, luce bien, la técnica FreeScape, aunque bueno, ya lo veis, es como todo muy, bueno, a ver, tiene cosas sólidas, por lo menos, no es vectorial, pero bueno, es mono, en el Spectrum, es monocromático, no se puede hacer más, ya es suficiente, como lo que puede, pero hay que reconocer, que el FreeScape, pues es una técnica, que quizá el Spectrum, se le queda corto, los tres y pico megahercios, se le quedan cortos, aún así, bueno, más o menos, se mueve bien, depende de lo cargada, que esté la pantalla, se mueve bien, pero, digamos, que es una proeza, hacer algo así, ¿no? A nivel sonoro, es muy mínimo, algún sonido hay, 48, pero no hay mucha cosa, la dificultad, a mí me parece bastante difícil, pero, te deja cierta libertad, antes de perecer, con lo cual, te puedes ir moviendo, experimentar, es lo bueno, experimentar en este juego, hay que tocar todo, buscar todo, mirar todo, bajar y subir la cabeza, es conveniente un mapa, encarecidamente, pero, tiene su, tiene magia, esto, pero, eso lo hace un juego, que también hay que decirlo, os lo voy a decir, claro, yo lo he sacado, en esta sección, en clásicos del spectrum, porque, FreeScape tenía que salir, pero, también os lo voy a decir, claro, es un tipo de juegos, que nos da el gusto de todos, los FreeScape, son juegos, con estos desarrollos, no esperéis, que sean frenéticos, la máquina, da para lo que da, y, entonces, son juegos, más pausados, y, a la vez, tienen, tienes que, que buscar mucho, experimentar, no es como los FreePerson Shooter, que vienen después, que son de todo disparo, se mueve a toda leche, no, esto es como más, pausado todo, ¿no? Y, esos momentos de lentitud, esas cosas, pues, habrá gente, a las que desesperen, no, no, les voy a decir, que es un juego, cojonudo, que le gusta a todo el mundo, porque no es cierto, pero, sin duda, yo considero, que, este FreeScape, es una, una, proeza técnica, para la época, si lo pensamos, ¿vale? Y, tengamos en cuenta, que, el FreeScape, era registrado, por incentive, o sea, podían haber hecho, más juegos, otras compañías, que, de hecho, ellos mismos, dieron el, como os he dicho, dieron el editor, para hacerlo, el 3D Construction Kit, y, fueron quizá inteligentes, o no, no lo sé, depende, ¿no? Porque, claro, el Filmation, no fue licenciado, y lo hizo otro dios, y salieron muchos, y muy buenos, y algunos superiores, a, al original, en este caso, pues, esta licencia, esta técnica, estaba, estaba registrada, por la propia incentive, lo cual, haría, pues, que no todo el mundo, estuviera dispuesto, si tenía, que pagar algún tipo de royalty, claro, pero bueno, independientemente, de eso, hay que decir, que, que este, todo el eclipse, pues, es lo que os digo, no es un juego del gusto de todos, si no os gustan los juegos de, 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 ir buscando así, mirando por todos lados, no es frenético, no, no, no vais a encontrar nada así, en este juego, nada es frenético, pero la proeza, de, de crear un entorno tridimensional, sólido, con cosas sólidas, de eso, y que no sea vectorial, y todo, y, de esta manera, es una proeza, técnica, yo creo, y un antepasado, de los fifth person, sin duda, vale, que no va, con la fluidez necesaria, va un poco a saltos, pero oye, un primera persona, tampoco, diría yo, que es totalmente, inaudito, porque ya, Sandy White, hizo el, aquel, y of the mass, y ya consiguió una, una primera persona, así, incluso más veloz, que este, pero claro, no es, ni lo variado, ni lo, ni lo chulo, que es este, ese juego, vale, en fin, el desarrollo, pues es eso, y hay que buscar la parte más alta, de la, de la, de la pirámide, sortear todas las pruebas, todas estas, puertas cerradas, encontrar los accesos, abrirlas, ir pasando, evitar caerte, ir recogiendo agua, munición, diferentes cosas, que hacen un juego, eh, digno, digno de ser probado, en fin, eh, ya os lo digo, no es un juego del gusto de todos, pero, por lo menos, espero que os haya gustado, y que le deis un momento, quizá, es curioso, pero quizá, os diría que, que utilicéis, incluso, a, a lo mejor, en 16 bits, tenéis unas, unas sensaciones, mejores, más que nada, por, eh, que ahí, la velocidad es mayor, y toda la historia, pero bueno, había que recomendarlo, igualmente, es un juego, es una proeza técnica, para su época, lo dicho, eh, hasta aquí llega el vídeo, espero, os haya gustado, y, me gustaría terminar, dedicando el vídeo, como siempre, y, esta vez, se lo voy a dedicar a Nacho, de Retro Madrid, y, desearle suerte, en el próximo evento, y, nada, hasta aquí llega el vídeo, y, como diría, el amigo, Gapex, se va mola, chao, 2, 2, 2, 2, Gracias por ver el video.